¡Hola! ¡Conejitos rechonchitos! ¿Cómo están? Yo soy Miku y estoy muy contenta de grabarte un nuevo video. Hoy te voy a enseñar a hacer este dibujito muy bonito y muy fácil de hacer. Vas a utilizar hojas blancas, puedes hacer una cartita, lo que quieras con este dibujo. Y vamos a empezar de menos a más. Dibújalo muy clarito, casi que no se note, para que el lápiz no intervenga en el color de nuestro dibujito. Vas a dibujar un óvalo con su cuellito, así, chiquito, y después un vestidito muy coqueto. Aquí te voy a dejar en la caja de descripción del dibujo por si quieres calcarlo. Después, su cabellito. Simplemente son dos líneas onduladas. Su vestidito yo le voy a poner unos holancitos al ladito de sus bracitos. Y una rayita, lo que sería bajito de sus boobies, con un cinturoncito rojo. Y es un vestidito largo y tiene holancitos abajo, que lo vas a hacer con el lápiz muy clarito, como puedes ver en el video. Sus dos patitas simplemente son dos tiritas medio gorditas. Y terminan en puntita. Muy, muy fácil. Le vas a dibujar unas botitas, unas calcetitas altas. Para sus botitas es una línea recta y sus botoncitos. Nada más son bolitas pequeñitas. No tengas miedo, cualquier cosa lo borras y ya. Sus manitas. Yo no soy muy fan de dibujar manos, entonces nada más son dos tiritas con dos pincitas en la punta. Sus caritas son dos media luna, como si fueran sus ojitos cerraditos, su naricita y un corazoncito debajo de un ojo. Acuérdate de dibujarle sus pestañitas. Vas a ponerle un gorrito con dos orejitas de gatito y lo vas a cerrar. Haces unas rayitas para simular su cabello y unas us, us, us largas en el gorrito para simular los pliegues del mismo. Vas a empezar a iluminar con cualquier color, color carne, su carita. Y con el lápiz marcar sus facciones y un poquito de sombras, lo que son sus cejas, sus ojos, su boquita y su nariz. Así. Después marcas un poquito más sus pestañas, raspando un poquito el lápiz. No lo dibujas todo muy fuerte desde el principio. Un poquito de base de color y ya después remarcas. Ilumina de color café su cabello y después pones las sombras con un color café más oscuro y con el lápiz. Con ese mismo café, ahora sí, vas a ponerle las sombras a la carita a tu muñeca. Lo que son las chapitas, la barbilla, la frente, echa ya. Miau. Miau. Su gorrito yo elegí iluminárselo de color rojo. Después le voy a poner las U's más remarcadas y voy a hacer algunas sombras en el contorno de estas mismas U's con el mismo color rojo. Todo lo voy a marcar muy bien con pluma una vez que termine de hacer esto. Los triangulitos de su gorrito iluminarlos con color lápiz. Miau. 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 Su cuillito, sus bracitos y sus piernitas igual van a ir del mismo color que su carita. Su vestido lo ilumine de color amarillo y todo esto lo vas a remarcar con el lápiz. En la parte inferior de su faldita vamos a hacer unos pliegues. Estos pliegues los vas a hacer con lápiz para que sea la sombra. Lo voy a hacer de color gris. Miau. 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 Sus calcetitas van a ser de color gris y combina muy bien con el rojo y el amarillo que pusiste arriba. Sus botitas de color café. Y todo cuando lo termines lo vas a remarcar con pluma. Miau. A sus calcetitas le vas a poner unas líneas vertical para hacer un tipo calcetita de seco espejido. Miau. 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 Al final vas a dibujarle unas pequitas nada más con puntitos, unas cuantas debajo de sus ojitos, de sus cachetitos y esas pequitas van a ir por arriba de su nariz. Una vez terminada, tu muñequito está lista para regalársela a quien tú quieras. Si te gustó este video, no te olvides darle like y no te olvides suscribir para que no te pierdes ningún otro video. Yo te voy a dejar todas mis redes sociales, como mi Facebook, mi Twitter y mi Instagram en la caja de descripción del video. Asimismo te voy a dejar páginas de adopción. Por si quieres un bebesito de compañía, no lo compres. Adopta. Yo soy Miku. Me despido deseándote una hermosa, hermosa y chula noche. Y tú y yo nos vemos en el siguiente video. Bye. Chao.